¡Frijolito! No sabes qué gusto me da verte. ¿Estás bien? Sí. Mira, tengo zapatos nuevos. ¡Ay, están padrísimos! Mira, yo tengo tu piedra de la suerte. Me la dio Toño para que la cuidara. Yo la quería para mí. Ten. Muchísimas gracias por confiar en mí. ¿No le quieres guardar? No, no, no. Es tu piedrita. Guárdala tú. Me tengo que ir, pero... ¿Quieres que te lleve a tu casa? No. Mejor llévame al trabajo de mi mamá. Sale. Ven por tu mochila. Es un miserable, Rosita. No le interesas ni tú ni tu hijo. Mira, dale tiempo. Va a cambiar. Vas a ver. No seas ciega. Abre los ojos, por favor. Es lo que siempre me decía tu mamá, que abriera los ojos. Ahora tú también vas a ser mamá. Y vas a tener que pensar en tu hijo. En un futuro mejor. ¿Por qué no regresas a la academia de estilistas? ¿Por qué no puede? Rosita tiene que trabajar para ganar dinero. Para tener una vida mejor. Hay que trabajar. ¿No es así, hija? Sí, mamá. Mira, si pudieras convencer a tu mamá que nos deje vivir a mí y a mi mamá en el cuarto de Adela... Sabes que eso es imposible. Lo siento mucho. Y si a usted le dolió lo del abandono de su marido, es porque lo quería. Porque era mi marido. A mí me educaron para ser esposa y madre. Antes, una no se preguntaba si quería al marido. Una era esposa y esposa para siempre. Sí, pero su marido no fue su marido siempre. No, porque se fue con esa mujer. Todos los hombres son iguales. Cuando ven unas piernas más jóvenes, son capaces de hasta olvidar a sus hijos. Bueno, no me haga caso. Hay excepciones. Bueno, Galina, yo no fui la excepción. Yo también abandoné a mi esposa y a mis hijos. Juan, ¿te puedo distraer un momento? Necesito información. Dime, ¿en qué puedo servirte? ¿Qué necesitas saber? Saber dónde puedo encontrar a la hermana de mi hija. Uy, qué casualidad. Hace un ratito que se acaba de ir. Necesito encontrarlas solas. ¿Tú sabes dónde trabaja? Bueno, campeón, te voy a llevar al salón de belleza donde trabaja tu mamá. Pero si él no trabaja a mi mamá. ¿Cómo? ¿Tu mamá no trabaja en el salón de belleza? ¿Qué te pasa? No te puedo decir. Mejor me llevas a mi casa. ¿Margarita? ¿Qué pasó? ¿Hay alguien que pregunta por ti? ¿Aquí? ¿Quién es? No sé, no me dijo su nombre. Soy yo. ¿Qué hace usted aquí? No quiero hacerte perder el tiempo porque sé que estás trabajando. Mejor se va, porque si la ven, me van a correr. Yo voy a vigilar para que no entre nadie. Bueno, mejor soy directa, ¿no? Quiero que dejes en paz a mi hija. ¿Qué? Usted desapareció cuando mi hermana tenía tres años y ahora me viene a decir que la deje en paz. Quiero que te alejes de ella, es mi hija. Y yo no me voy a alejar, es mi hermana. Estás equivocada. Rosita no es tu hermana. ¿Qué dice? Que Rosita no es tu hermana. No es hija de tu papá, sino porque crees que me casé con un hombre tan desagradable como tu padre. Y estaba embarazada y necesitaba un tonto que me mantuviera. Mejor váyase. Rosita no es tu hermana. Váyase de aquí, ahora corran pasadas, váyase. Margarita, el patrón te está buscando. ¿Qué? El patrón te está buscando, ve al despacho. Está bien. Por supuesto que sí. Me quedé intrigada porque tu comportamiento es extraño. Dime la verdad. Cuando decías que la sirvía... ¡Basta, Chantal! Soy tu madre. Y no voy a responder un interrogatorio. ¿Qué es lo que sientes por Francisco? Es más que el afecto de una suegra, ¿verdad? Dime la verdad, mamá. ¿Estás enamorada de Francisco? Y fue sin darme cuenta, Margarita. Una mañana descubrí que estaba pensando en usted. Y en la tarde también, y en la noche... Señor... Las noches son eternas cuando se tiene el corazón frío. Y desde que usted llegó a esta casa... Usted se convirtió en alguien muy especial para mí. Todo el tiempo estoy pensando en usted, Margarita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.